Muchos cambios están ocurriendo en YouTube para mejorar esta plataforma, tanto para los creadores como los suscriptores. Esto es Neta. Los cambios siempre son buenos. Y te recuerdo que te suscribas al canal de los Befis y me sigas en mi Instagram como nataliaguirrebr. Muy bien, vamos con los cambios de YouTube. El pasado 25 de febrero de este 2019 se implementó un sistema de alerta única para la primera vez que se cometa una infracción, sin aplicar sanciones. Solo se dará de baja el contenido para dar a los creadores de contenido una oportunidad de reflexionar y revisar el problema. Todo esto se dio por comentarios de los creadores a YouTube pidiendo explicaciones claras sobre las políticas y transparencia sobre el impacto de las advertencias en sus canales. Después de esa alerta, si no cumples con los lineamientos de la comunidad, recibirás primero una advertencia. Esto provocará una suspensión temporal por una semana. En esa semana no podrás publicar contenido nuevo en YouTube. La segunda advertencia provocará una suspensión de dos semanas. Si es la tercera, en un periodo de 30 días, YouTube cerrará el canal. Si crees que la advertencia que te dieron no es correcta, puedes pedir apelación y el equipo de políticas lo revisará nuevamente. Así que si quieres ser YouTuber o suscriptor, recuerda siempre que este medio es para compartir, informar y divertirnos. Haters, bye. Nuevos subs, bienvenidos. Esto es Neta.